La terapia racional ha ayudado a millones de pacientes en todo el mundo a lidiar mejor con problemas emocionales, a reducir y hacer desaparecer por completo cuadros de ansiedad y depresión, y en general a hacer a las personas más resilientes y felices. Es ahora mismo una de las herramientas más utilizadas por los psicólogos en sus tratamientos, y esto es porque ha demostrado una gran efectividad y durabilidad, produciendo mejoría psicológica que se mantiene a largo plazo. La terapia racional, además, está basada en la filosofía del estoicismo, y en concreto en su idea básica de que no son los eventos externos los que nos molestan, sino nuestra interpretación de esos eventos. Hola, soy Julio Jiménez y hoy vamos a hablar de terapia racional emotivo-conductual, o TREC por sus siglas, y cómo utilizar esta técnica psicológica para ser más felices. Este tema es tan interesante y me ha salido tanto contenido que he tenido que dividir el vídeo en dos partes. Primero veremos lo que es la denominada línea de evaluación de las cosas de la vida, y en el siguiente vídeo te explicaré en qué consiste y cómo puedes utilizar la técnica del debate racional en tu vida diaria. Antes de empezar, un aviso muy importante aquí. Yo no soy médico, ni psicólogo, ni psiquiatra. Nada de lo que diga en este vídeo sustituye ningún tipo de tratamiento psicológico o de medicación que puedas estar tomando. Yo solo soy alguien que habla de lo que conoce porque le ha funcionado, y porque lo conoce en su vida personal, en su vida diaria. Siempre desde mi propia experiencia, y con la única intención de, quizá, servir de ayuda a alguien. Una vez nos hemos quitado esto del medio, vamos a empezar a ver en qué consiste la terapia racional. Como decía antes, el concepto básico de la terapia racional, emotivo-conductual, es que no es lo que nos ocurre, sino nuestras creencias acerca de lo que nos ocurre, lo que nos produce las emociones negativas, o lo que nos hace entrar en comportamientos dañinos. Esta es la idea sobre la que el psicólogo estadounidense Albert Ellis creó la TREC, es la que tomó prestada de los estoicos. La TREC es una terapia que entraría en el grupo de las denominadas terapias cognitivo-conductuales. Ellis, al igual que los estoicos, mantenía que las emociones y los comportamientos en las personas aparecen casi por completo debido a nuestros pensamientos o creencias. De ahí la palabra cognitiva, y que cuando una persona experimenta emociones que podemos etiquetar como negativas, miedo, ansiedad, depresión o celos, o entra en comportamientos dañinos para sí misma o para las demás, es debido a que tiene creencias de tipo irracional acerca de lo que le pasa. Pero antes de ver en qué consisten estas creencias, vamos a ver primero lo que se denomina la línea de evaluación de las cosas de la vida. Este concepto y el ejemplo que voy a dar a continuación lo tomo prestado del psicólogo y autor Rafael Santandreu. La idea es que los seres humanos somos máquinas de evaluar. Estamos continuamente valorando todo lo que nos sucede, como bueno o malo, nos gusta o no nos gusta, es beneficioso o perjudicial. Ahora mismo seguro que estás atendiendo a mis palabras, pero en el fondo de tu mente, además, estás evaluando este vídeo. ¿Me gusta o no? ¿Está bien contado lo que estoy escuchando? ¿Me interesa lo que me está contando este tipo o lo paro y me voy a ver otra cosa? Cuando ponemos esta evaluación en una línea continua como la que estás viendo en pantalla, que va desde lo genial o maravilloso hasta lo terrible o catastrófico, lo que obtenemos es lo que Santandreu llamaría la línea de evaluación de las cosas de la vida. Evaluar de manera racional lo que nos ocurre y saber ponerlo en el lugar adecuado en esta línea es la clave para nuestra salud mental, para nuestra fuerza o para nuestra vulnerabilidad. Vamos a fijarnos ahora en los extremos de esta línea. Cuando alguien dice que algo es genial, maravilloso al máximo, lo que dice es que eso le va a hacer feliz para siempre. En cambio, cuando juzga algo como terrible o catastrófico, lo que quiere decir es que no va a poder ser feliz, que no debería haber sucedido o que no lo va a poder soportar. Las personas más vulnerables a nivel emocional tienden siempre a evaluar las cosas en los extremos. Y aquí está la clave, aquí está el error. Como absolutamente todo en la vida, andar por los extremos nunca es bueno. Y es que nada muy bueno te va a hacer feliz para siempre, ni tampoco nada muy malo te va a hacer miserable para siempre. El mundo está lleno de personas a las que les han sucedido cosas realmente terribles, que han llevado vidas de dolor físico y mental, de rechazo, de pobreza, de drama, y que después se han convertido en ejemplos de superación, de resiliencia y de la capacidad que tiene el ser humano para encontrar felicidad bajo cualquier circunstancia. Cuando erróneamente ponemos cualquier cosa negativa que nos pasa en el lado de lo terrible, Santandreu dice que sufrimos de una enfermedad llamada terribilitis. Esta es una pandemia mental que nuestra sociedad sufre cada día más. Vamos a ver ahora por tanto un ejemplo común de terribilitis. Hay actualmente una gran cantidad de chicas jóvenes que acuden a la consulta del psicólogo con un complejo terrible debido a que creen tener los pechos pequeños. Muchas veces se trata de chicas quejándose de que sus padres no quieren pagarles una operación de estética para ponerse implantes. El trabajo aquí del psicólogo es ayudar a estas chicas a comprender que es la creencia que dice necesito tener los pechos más grandes para poder ser feliz la que es el problema aquí. No es el hecho de que tengan los pechos pequeños o no. Si volvemos a nuestra línea de evaluación de cosas de la vida, estas chicas están poniendo el hecho de tener los pechos pequeños en el lado de terrible, cuando si valoraran racionalmente la situación verían que en todo caso es algo que podría estar en un poco malo. O voy a decir más, hay muchas personas que no estarían de acuerdo y que pondrían tener los pechos pequeños como algo bueno o incluso atractivo. Cuando ponemos lo que nos ocurre como algo terrible, la emoción que nos produce es de ansiedad o depresión. Cuando lo ponemos como algo un poco malo, la emoción es de disgusto moderado, que es mucho más pasajera y fácil de llevar. Que quede una cosa clara con este ejemplo. Es genial que la gente tenga la opción de operarse de lo que quiera, pero esa manera de pensar, de evaluar la vida, no se va a detener nunca. Es una fuente de infelicidad. Si estas chicas quieren operarse, es genial, pero que al menos lo hagan desde una posición de estabilidad mental, habiendo valorado los pros y contras, sin necesidad de cubrir ninguna inseguridad. Un punto importante aquí sería el siguiente. Cuando valoras tener los pechos pequeños como algo terrible que te provoca una depresión, cuando ocurra algo como un diagnóstico de cáncer en un familiar, una muerte inesperada, un despido o cualquier cosa que podríamos definir como realmente mala, ¿dónde vas a poner eso en la línea que te mostraba antes? Te has quedado sin línea y eso es un problema. La manera de ayudar a estas personas a autoayudarse es enseñarles la técnica del debate racional. Y de eso, de cómo puedes utilizar tú mismo el debate racional en tu vida diaria, te hablaré la semana que viene en la segunda parte de este vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, para mí sería muy importante si le dieras un me gusta, pues me ayudas a llegar a más personas. Además, como siempre, puedes suscribirte al canal y enterarte cuando pongo nuevos vídeos, como por ejemplo, la segunda parte de este. Y como siempre, también puedes pasarte por mi página juliojimenez.org, donde vas a encontrar un montón de recursos gratuitos acerca de mindfulness, MBSR, estoicismo y muchas otras cosas más. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima.